Bueno gente, voy a reaccionar al trailer de el juegazo Pal World Este juego que prácticamente es parecido a Pokémon, es una mezcla de Pokémon y Ark Y bueno, yo ya he jugado un poco a este juego, pero no vi el trailer Así que voy a reaccionar ahora al trailer, a ver si es algo parecido de los bichos que salen a algún Pokémon No olvides dejar el like y suscribirte, vamos a ver Una oveja, un pollo y lo de arriba no se que es Pocket Pile, presenta Eso es lo de inicio de los juegos A ver, a ver, a ver Vale, eh, oh Este lo he visto yo, este verde Se parece a Donphan, pero es como un Donphan de tipo planta-tierra Eso es un puta... Esos son yalados Y esto es una mezcla de murky Y algo raro Eso es como un dratini Pero con alas Gato Aquí se ven tortugas, me recuerda a torterra Ese se parece a uno de los pájaros regionales Eso parece meganium Eso es una mezcla de Articuno, Suicun, Lugia A ver, a ver, a ver Al Pokémon este Pilup Al inicial Aquí hay un zorro blanco Referencia a Knight Tales de Alona, creo que es Es que yo he jugado más a los juegos De Pokémon antiguos Este parece de Hitra Legendario Ahí se ven Perros de fuego Este me ha dejado un Donphan Pero que va a dos patas Tío, que chulo Ve, este si lo vi Este si lo tengo yo capturado Y estos dos también El juego se ve muy bien El juego se ve muy bien Tienes que capturar las criaturas Te ayudan a construir La construcción es prácticamente Como la Ark Vale Eso parece una mezcla de un Raichu Uno en el Estabuz Puedes usar armas Ese no tengo Es el La ardilla Esa azul Que va a hacer un Furret Pero azul Ese es uno de los primeros élite Que sale Ese es El legendario de Eléctrico Negro ¿No? El Zekrom Creo que se llamaba No recuerdo bien los nombres Ese es el El Pokémon Que sale En Pokémon Diamante ¿No? El mono este verde Que hay dos más Que son uno rojo Le dio un fuego Y otro de agua Vale Es esa vez un poco ahí Oh ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Un pato Un pato muerto ahí Un pingüino Perdón Eso no se que es Ves tío Es un puto jodón Don Pero más o menos Un A ver Tengo que ir pasando Esto parece Un pescado Un pescado Un lagone Ese parece este rapto Un mountain Eso no se que será Pero lo averiguare Oh Oye Oye El juego se ve así El juego es una maravilla Puede ir Yo sabía que los Los pals Estos te ayudaban Picando la piedra Pero luego ahí Luego te pica la piedra En un momento Que chulo Vale Esto parece el Pokémon Este legendario Que es como un cepatillo pequeño De planta Pero se parece No recuerdo el nombre Shami Algo de eso Ve El don fan De tipo planta Tierra Ese elite No me lo habéis matado Agumbo Solo tengo que matarlo yo Y subirlo al canal Chuu Esta es muy chulo tío A ver Ese parece un Como era El pseudo legendario este El de tipo Tierra Dragón Coño El dragón de Cintia Como se llamaba No me acuerdo tío El dragón de Cintia Que seguro que luego Me acuerdo del nombre Es como ese velo eléctrico parece No No recuerdo el nombre Es Garchop Garchop Dios Mira esto es como un bullpix Eh las criaturas te ayudan A recolectar A trapar Eh El elite Pues eso te ayudan A construir las casas A llevar los objetos De un sitio a otro Y eso Esos mercenarios No? Que hacen una del elite Esto es la creación del personaje Que? Eh se parece a la mía eh ¿Dónde esta? La mía es como esta 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 Ooooooooh 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 Esos son los malos o que? Los personajes humanos Parecen de fortnite Los personajes humanos A este modo mortis jugador si Oh parece que van a haber raid No? También interesante Ese lo quiero yo El doffan ese lo quiero yo Ese es lucario tío Venga ya Palworld Se me esta volviendo tiesa